Bueno y artistas de diferentes municipios de las diferentes provincias de Vélez y Carare reciben kit de alimentos con el apoyo de la Gobernación de Santander. 15 artistas y gestores culturales de los municipios de Bolívar y Landazuri recibieron kit de alimentos como apoyo a la dificultad presentada por la pandemia COVID-19, gracias a la donación realizada por la Gobernación de Santander y la gestión de las alcaldías y casas de la cultura. Pintores, poetas, compositores, cantantes e intérpretes de diferentes ritmos y edades fueron los beneficiados de esta segunda entrega. El gobierno departamental a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, ellos hicieron una donatona allá en Bucaramanga y pues nos enviaron a nosotros 15 mercaditos, que también hicimos aquí pues la lista de estos artistas. Los clientes administrativos que han colaborado con esta gran parte de mi también que nos dio en una dificultad y tener en cuenta digamos la cuestión artística musical. En el municipio de Landazuri se realizan los trabajos y gestiones respectivas con el Ministerio de Cultura para lograr la entrega de una pensión vitalicia al más adulto de los gestores culturales, conocido como el Indio Carane, y se espera que en los próximos días lleguen nuevas ayudas para otro grupo de artistas de estos dos municipios.